Gracias por ver el video. A Macri. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Depende, elecciones de quién. Elecciones presidenciales. Y yo le hago el aguante a Cristina, y por todo el desempeño que está haciendo, siempre está con el pueblo, y sí, aguante, aguante, Cristina. ¿Te puse una pregunta muy breve? Sí, sí, por favor. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Ah, lo que pasa es que yo no soy de acá, soy de Chubut. ¿Quiénes son los que están acá? No sé, pensá en los candidatos a presidente y decime a quién te gustaría votar. Bueno, votaría otra vez a Cristina. Perfecto, el tema es este. Mirá, yo no sé bien cuál es la línea editorial del grupo para el que estoy trabajando, y por las dudas tirame otro nombre más. Así no llevo solamente gente que dice que votaría a Cristina. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Alfonsín. Gracias, eh, muy amable, muy amable, mucha suerte, gracias por expresarte con libertad. ¿Te vas a hacer una pregunta muy breve? Tenés la edad. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Mirá, no sé ni a quién está postulado. ¿Qué edad tenés? 18. Ah, perfecto. Decí, hagamos esto, yo te decí Macri. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? A Macri. Perfecto, y ahora te tiro otro nombre más. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Y decime, Cristina. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Y a Cristina. Muchas gracias, eh. No, no. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Y depende, elecciones de quién. Elecciones presidenciales. Y yo le hago el aguante a Cristina, y por todo el desempeño que está haciendo, siempre está con el pueblo, y sí, aguante, aguante, Cristina. El tema es este, mirá, yo bien no sé cuál es la línea editorial, viste, del grupo para el que trabajo, y están diciendo muchos que votarían a Cristina. Por las dudas, tirame otro nombre más, así nos llevo solamente gente que dice que votaría a Cristina. Si fueran las elecciones hoy, ¿a quién votarías? Y yo en este momento estaría por Macri. Gracias, eh, muy amable. Mucha suerte, eh. Gracias por expresarte con libertad. Gracias. 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 Una preguntita nada más. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? A Cristina. Mirá, el tema es este. Yo no sé bien cuál es la línea editorial, viste, del grupo para el que estoy trabajando, y mucha gente está diciendo que votaría a Cristina. Por las dudas, tirame otro nombre, así nos llevo solamente gente que dice que votaría a Cristina. ¿Vale? Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? ¿Y quién sería el otro, entonces? ¿Qué quieras decirme? No sé, Biner, alguno que no sea el kirchnerismo. Bueno, Biner. Ahí está. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? A Biner. Muchas gracias, eh. Decime un nombre cualquiera, no importa ahora. Forsyte irá cualquier nombre. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Ay, me tomás desprevenida. ¿Para presidente? Un Biner, sí, por ejemplo. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? A un Biner. Perfecto. Vení. Y tirame otro nombre más para no quedar solamente en Biner. No sé, cualquiera que se te ocurra. Macri, por ejemplo. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? Sí, Macri va. Muchas gracias, eh. Ya es que me quedé pensando que es como que la democracia se basa en una ilusión. En el sentido de creer que la gente sabe lo que quiere. Disculpen, una pregunta. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? No sé, mirá, es difícil. Mirá un nombre, un nombre. No sé, Cristina. Y no sé si la Cristina va a arreglar la cosa por la Cristina. Y no hay más que la presidenta que está ahora, ¿viste? Volver a votar ahora misma, porque no quedan muchas alternativas. Disculpen, una pregunta. Si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votarías? No sé, mirá, es difícil. Mirá un nombre, un nombre. No sé, Cristina. Perfecto. Tengo esto, mirá. El tema es el siguiente. Yo no sé bien cuál es la línea editorial del programa. Tirame otro nombre por las dudas para no llevar solamente gente que dice que votaría a Cristina. No sé, Cobos. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿eh? Cobos. Perfecto, muchísimas gracias, ¿eh? Cobos, sí. Perfecto, muchas gracias. Gracias por expresarte con libertad y decir lo que pensás. A Biner. A Macri. A Cristina de vuelta. Y a Biner. Macri. A Hermes Biner. A Cristina. A Zamora. A Biner. A Le Carrió. Volvería a votar a Cristina. Y bueno, vamos por Biner. Y a Macri. Y a Biner. A Cristina. A Amado Vudú. A Scioli. A Amado Vudú. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y colorín colorado, acá ha terminado. Gracias. 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 ¿Lobby estás? Me estoy poniendo el traje. Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Me estoy poniendo la corbata. Escuchame, salí directamente del Palacio de Tribunales y venía hacia mí. Yo voy a tirar un speech. La idea es que le pongamos una música dramática a mi speech. Pero salí directamente del Palacio de Tribunales y venía hacia mí. Estamos frente al Palacio de Tribunales o como dice la gente, el Palacio de la Corrupción. ¿Por qué? Porque por culpa de estos jueces garantistas hoy los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Hoy parecería que la justicia piensa más en los derechos humanos de los delincuentes y no en los derechos humanos de la gente, de los ciudadanos comunes. No es esto consecuencia del hecho de inseguridad que tuve que vivir la semana pasada donde sentía en carne propia lo que está sintiendo el ciudadano común. Es simplemente tener contacto con la realidad. Algo que pareciera la justicia argentina, mejor dicho los jueces garantistas, dejaron de tener. Viven encerrados en sus despachos sin tener contacto con la gente, sin darse cuenta que hoy los que viven tras las rejas son las personas y los que están libres son los delincuentes. Hoy la puerta del Palacio de Tribunales es la puerta giratoria, una puerta donde entran y salen sin ningún control, liberados por jueces que son puestos a dedo por el poder político de turno. El tema es este, parece que el holding arregló con el gobierno y pidieron que la cortemos con pegarle a los jueces garantistas, que basta, que no le peguemos más, que no hinchemos con eso de darle con un caño a la justicia diciendo que los jueces garantistas dejan libres a los delincuentes. Así que lo que vamos a hacer es un speech, viste, vos tomá otra vez el Palacio de Tribunales y vení hacia mí. Estamos frente al Palacio de Tribunales, un palacio que hoy podríamos decir de palacio no tiene nada, porque si hay algo que ha mostrado este gobierno y esta justicia es que está cada vez más cerca de la gente. Una justicia que se animó a derogar las leyes de obediencia de vida y punto final y metió a los genocidas presos en cárceles comunes. Una justicia que hoy persigue a quienes evaden impuestos, una justicia que hoy castiga al rico con la misma vehemencia con la que castiga al pobre. Una justicia que hoy tiene sus balanzas niveladas. Una justicia con una corte suprema que da orgullo en el mundo entero. Una justicia con una corte suprema que da orgullo en el mundo entero. Una justicia con una corte suprema que da orgullo en el mundo entero. Damos chachas en la cola, soy tu loca. Estamos en peligro. Las corporaciones, muchas veces con la complicidad de los gobiernos, hacen lo que quieren y cada vez contaminan más. Por eso, necesitamos tu ayuda. Porque está en peligro de extinción el periodismo independiente. que 73. ¿Cómo pega la línea editorial? ¿Viste que está de moda esto de reivindicar al indio y demonizar al conquistador español? ¿Viste que está esta cosa de reivindicar Latinoamérica? ¿Viste que hay un montón ahora de historiadores revisionistas que están copando muchas paradas? Yo pensé una cosa, por ahí lo que me conviene es sumarme a eso, ¿me entendés? Porque me parece que hay un buen negocio ahí. Aparte están todos detrás de eso, no me quiero quedar afuera. ¿Sabés qué puedo hacer si te parece? Vos tenés el afiche ese, ¿no? Porque sobre ese afiche le posproduzco la cara de Colón acá, ponele, y yo digo algo sobre Colón. ¿Qué te parece? ¿Hacemos eso? ¿Hay espacio para producirla ahí? Perfecto, digo, ahí va. Genocida. ¿Qué tal? ¿Quedó bien? Así me gano, viste, a los historiadores revisionistas. Por ahí está muy de moda pegarle a Colón. Che, pará, no me sacarán con esto el pasaporte de la comunidad europea, ¿no? Porque yo soy español. ¿Qué tal? Y, por favor, que sea, es un tratamiento. Te, pará, no me die. Y, por favor, que sea, la luz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Listo. ¿Cuánto cobra hoy un jubilado? Bueno, depende. La mínima, ¿cuánto es? La mínima, ¿cuánto es? 1042 ahora, con el aumento, 1042. Obviamente no están conformes. No, claro. Por eso venimos todos los días miércoles acá, desde hace más de 40 años, con el propósito de convencer a los diputados que es necesario eliminar la ley de que trajo Menem al... Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Bueno, estuvimos con dos jubilados. Fijate, si era muy largo, después yo lo edito. No importa, la verdad es que se me vio más que nada a mí con ellos, que estoy con lo que padecen hoy en día los abuelos, que cobran poco. No importa tanto lo que dijo, después lo editamos eso. Ah, el diario, le había dicho. Tomame esto, tomame la parte que yo le compro el diario, como para mostrarme y colaboro con la causa. Ahí está. Ahí está. Bueno, está bien. Está perfecto, listo, bueno. Mostrá que compré dos. Mostrá bien, compré dos. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias, colaborando con la causa. No, ya compré dos, ya compré dos. Perdón, pero antes de que esta carnicería siga, ¿desde qué lugar se me acusa a mí de ser un paralítico moral? ¿Eh? ¿Cómo son ustedes en sus casas? ¿Cómo son ustedes en sus trabajos? ¿Cómo son ustedes con su familia, eh? Bueno, ¿estás tomándolo? Perfecto. Listo. Mostrame a mí cerca de ellos. Listo. ¿Entro en cuadro? Acuérdate que tengo que estar en cuadro. Listo. Perfecto. Poné una música después, y acuérdate de la música dramática. para acentuar el drama, de la gente que no tiene techo. Perfecto. Porque esta gente no tiene techo. Y mientras tanto, los que sí tienen un techo, son los señores políticos. Tomá ahí el congreso. Listo. Perfecto. Dale. Yo me acerco más así como para mostrarme. Estoy más cerca de la gente que sufre. Deja el plano. Ponemos la música. Para que tiro el comentario demagógico con más énfasis. Señores políticos, mientras ustedes sí tienen techo, ellos no tienen techo. Listo. Decí eso así, me suma la nota a una frase. Justicia, justicia queremos. Que sean las cosas iguales para todos, porque somos seres humanos también. Y creo que tenemos el mismo derecho, civiles igual que todos. Lamentablemente, lo único que nos jode es la diferencia social. Y no tenemos ninguna ayuda, porque los políticos, o sea, quieren exterminar con la clase baja, no darle ningún tipo de ayuda. Así que, bueno, lamentablemente nos encontramos en esta situación y podemos ejercer una profesión o algo, pero no nos dan el derecho que nos tienen que dar. Perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Listo. Mostraros bien. Gente que vive en la calle. Un drama argentino. Gracias. Listo, perfecto. Con la música que da Bárbaro. Listo, perfecto. Tomás el saludo, lo pongo en cámara lenta al final. El saludo es en cámara lenta lo ponemos. Así le da más, la imagen de, más dramática, una imagen más dramática. Verá que viste en cámara lenta saludando. Es perfecto eso, me encanta. Saluden de nuevo, saluden de nuevo. En cámara lenta. Eso, lo ponemos en cámara lenta el saludo. Con la música de cámara lenta queda perfecto. ¿Cómo le va, estimado? ¿Qué dice? El compañero de Spa. Es el compañero mío de Spa. Sí, sí. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Alegre, che. Estoy acá filmando un poco. Che, basta, córtenla. Basta de señalarme con el dedo como si fuera un paralítico moral. Aparte, paralítico moral es discriminatorio. En tal caso, soy una persona con capacidades morales reducidas. Bueno, ¿cómo se puede hacer un paralítico moral? Eh, bueno, acá veo que hay mucha gente que se está quejando, y voy a hacer una aclaración, porque en realidad no nos estamos riendo de la gente, estamos riéndonos con la gente, que es otra cosa, eh. Es una burla con onda. Bueno, aclarado el tema, ¿vamos a una canción? ¿Sí? Dale. Bueno, esto que está sonando es La Rematadora, del trío Ibañez. Che, escuchame una cosa, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Eh, escúchame, eh, ¿sabés qué me dijeron? Que si vos hablas bien, ¿viste? Del Banco Golondrina, te pone un auspicio en el programa. ¿Lo tenés al Banco Golondrina? Porque parece que si hablas bien, después te pone un auspicio en el programa. ¿Me entendés? Así que hablemos bien del Banco Golondrina. Así nos pone un auspicio, ¿qué te parece? Dale. Una monedita, por favor. 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 Escúchame, eh, el tema es este, ¿no? Eh, yo no laburé en la época del proceso porque era chico, ¿viste? No, 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 no laburé, era chico. Pero a veces pienso que si yo hubiese estado, ¿viste? en la época del proceso, si hubiese tenido que laburar como periodista, yo agarraba y me hacía el pelotudo. Uno puede elegir Falcon por todo lo nuevo. Diseño exterior renovado, mecánica de vanguardia, silencio interior, butacas más confortables, dirección de potencia, economía, pling, Ford, Ford, Falcon, 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 Ford, comandos a teclas, reloj digital, espejos panorámicos, colores diferentes, tapizados más suaves, cinturones, inerciales. Ford, Ford, Falcon, 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 Ford. Fuerte, potente, sólido, eficiente, por todos queridos, siempre cotizado, nuevo Ford Falcon, Ford nuevo y Ford Falcon. Ford, Falcon, 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 Ford, Ford, Falcon, 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 Ford. ¿Sabés qué me convendría? Estuve pensando, ¿no? En hacer algún tipo de nota, acá, en la ESMA, no sé, tipo filmar el interior del museo y cierro la nota con un nunca más. ¿Qué te parece? Ahora es más fácil, ¿viste? Digo, no, no hay riesgos y quedo como un tipo con huevos, ¿me entendés? Quedo como un, como alguien que se la juega. ¿Te parece? Tengo un sueño, pasa que, que me estoy acostando muy tarde. ¿Sabés con qué me estoy enganchando? Con una serie que están dando a la noche que es muy buena, ¿eh? Tiene una estética cinematográfica, tiene los tiempos del cine. Está, está bien la serie, está buena. ¿Sí? ¿No estaría bueno que pase al revés? ¿No estaría bueno que el cine se vengue? ¿Y tome los códigos de la tele? ¡Vamos! 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 ¿Sabés que estuve pensando que por ahí conviene para ganarme al público intelectual tirar dos citas célebres? ¿Qué te parece? Porque el público intelectual se masturba mucho, viste, con citas célebres. Está bueno, ¿no? Así como para darle cierto prestigio a lo que hago. Y engancho el target ABS-1. Está bueno, ¿no? Porque se copan con ese tipo de cosas. Yo sé que si vos tirás autores, viste, célebres, como que genera más respeto lo que haces. ¿Entendés? Y aparte después tenés buenos anunciantes, porque se supone que tenés el target ABS-1. Voy a hacer eso. Tiro dos citas célebres y listo. Dale, a ver qué te parece. Edipo no sabe y hace. Hamlet sabe y no hace. Está bueno, ¿no? Quedó como... Yo igual, no es que lo leía, viste, a Hamlet y Edipo. Vi la película. ... El TNF, gato. En fin, estoy aquí. Un회e también. La película es una película. Y al final del mundo. Esto que queda entre nos y que no trascienda. Pero... Este intendente que te conté del conurbano... ...que había mandado unas... Unas netbooks, viste. A unas escuelitas carenciadas. Escuelas rurales. Bueno, saltó que las escuelas no tenían luz Y encima de todo que las netbooks valían lo que vale una Sony Bio Para que te des una idea, digamos De que obviamente había sobreprecio Entonces estaban sobrefacturando Y yo traté el tema en la radio, viste Lo hemos tratado, también lo traté en la tele y demás Bueno, ¿qué pasó? Me llamó, me llamó el intendente el mismo Y me ofreció una guita Una guita, cambió de que no había Te ofreció una mucha guita, eso es lo complicado, viste No sé qué hacer No sé qué hacer Hola, soy tu profesor de gimnasia moral ¿Y sabes por qué estoy acá? Para enseñarte a estirar la moral Porque la moral suele ser un músculo muy rígido Sobre todo al principio Y ese músculo, al estar tan tenso, tan rígido Nos juega en contra Y nos juega en contra porque hace que nos cueste llegar A ese dinero sucio que a veces uno recibe Para hacerlo bien empresarial O para hablar bien de alguien Por eso, te voy a enseñar un ejercicio muy sencillo Para elongar la moral Y poder llegar a ese dinero sucio Que nos cuesta agarrar Primero, empecé a estirar lentamente De la mano hacia adelante y hacia atrás Hacia adelante y hacia atrás Hacia adelante y hacia atrás Vas a ver que vas a sentir un tirón Y es porque estás pensando en tu familia Y acordate, tu familia con la primera tanda de regalos Listo, se acabaron los planteos morales Seguí estirando, seguí estirando Pensá en los vecinos Que van a admirar ese caserón que tenés Seguí estirando, seguí estirando Y ahora sí, estirá, 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 estirá Y vas a poder agarrar ese sobre que tanto querías ¿Viste qué fácil? La moral es un músculo muy muy flexible En algunos países más, en otros menos Pero a la larga es flexible Solamente hay que ejercitarlo Obviamente, por respeto a mi familia Vamos a permanecer alejados de la escena Realmente me asombra lo rápido que murió ese muchacho Que alguna vez fui Ese muchacho Estaba lleno de ideales Fantaseaba con cambiar el mundo Pero bueno En ese muchacho hace mucho Que ya no me reconocía Y esta muerte prematura La verdad Hace que me ponga Muy muy contento Porque Estoy feliz De haber pasado a una mejor vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! Estaba pensando algo, porque recién, ¿sabés que cuando veíamos en el auto, vi ahí, viste a los cartoneros? Y viste que yo quiero tener este discurso de un tipo progresista, quiero mostrarme como alguien que está a favor de la redistribución de la riqueza. Y lo que me conviene es por ahí, si me paro a lo de ellos y digo eso, es mucho más fuerte, ¿entendés que que lo diga en otro lugar? ¿Te parece? ¿Te parece? Está bueno. Lo que sí, cuando vos hagas el plano al lado de ellos no tomes el Audi, porque queda medio raro. ¿Está? Dale. Vamos a hacer eso, vos seguime. Ahí está. Eso es de fondo. Eso es de fondo. Dejalo ahí. Y yo hablo delante de cámara. Está perfecto. Mostrarme como un tipo solidario. Está bien. Listo. Bueno, dale. Hablo, por favor, de la redistribución de la riqueza. Está bueno con el fondo este. Perfecto. Gente que está juntando cartones. A esto nos ha llevado la Argentina. Y quizás, y quizás, esto tenga que ver con la mala redistribución de la riqueza. Si Argentina aprendiera a redistribuir su riqueza de otra manera, donde quizás el que menos gana, gane un poco más. Y el que más gana, gane un poco menos, nada más. No tendríamos esta imagen. Donde vemos gente que tiene que juntar cartones para sobrevivir. Pon igual acá una canción de Gieco. De Gieco, poné. Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? El Audi no lo mostraste, seguro, porque eso mezclas chamal. Perfecto, listo. Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está. ¿Lobby estás? Juguemos en el bosque mientras el lobby no está, lobby estás Juguemos en el bosque mientras el lobby no está, lobby estás Juguemos en el bosque mientras el lobby no está Lobby estás Me estoy poniendo la corbata ¿Te puedo hacer una pregunta? Discúlpame ¿Qué te pareció la película El Periodista? Buena, muy buena, sí, me gustó mucho, sí, me entretuve, está buena, sí El tema es este, mira, yo no sé bien cuál es la línea editorial del Instituto Nacional de Cine Por las dudas tirame que no te gustó, así tengo las dos opciones, ¿me entendés? ¿Qué te pareció la película El Periodista? No, la verdad no me gustó Muy larga me pareció, tiene algún momento, pero en general me aburrí, me pareció que... Sí, no sé, no, no me gustó ¿Está bien? Yo lo que te quería pedir es una cosa, si podés, porque yo soy actor, no sé si me tenés Pero, ¿no podés pixelar la cara? O sea, ¿viste borrar la cara como hacen en la tele y eso? Por las dudas, porque yo tampoco sé, sé que a veces se arman listas negras, estas cosas No me gustaría comprometerme, si total te queda igual, la escena te queda igual o no Sí, sí, bueno, es una cosa, ponete parado al lado mío Sí ¿Vos querés que te pixeles? Claro, claro Listo Como si fuera un comentario de un testigo reservado o algo Ah, está bien ¿Querés ponerte de espaldas por las dudas, por si no queda bien el pixelado? Sí, bueno Juguemos en el bosque mientras el lobby no está ¡Lobby estás!